¿Por qué luego de tanto tiempo, Michael Corleone sigue teniendo el moretón en su mandíbula? Cuando Mike va al hospital para resguardar a su padre, Vito, luego de que este haya sido tiroteado por unos sicarios, es golpeado por el capitán de policía Mark McCloskey, al hacer caso omiso a la orden de abandonar el lugar. Poco tiempo después, vemos que a Michael se le ha formado un moretón en su mejilla, naturalmente, pues el impulso del golpe fue tal que lo hubiese hecho caer si no fuera por los tipos que le estaban sosteniendo. Sin embargo, lo raro es que meses después, el hijo menor de Vito sigue teniendo esta marca. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso el corrupto policía le golpeó con Yeso en los nudillos Juan Luis Resto vs. Billy Collins en el 83? Para despejar dudas, debemos recurrir al libro de Mario Puzo, que tiene información valiosa. En la novela, se nos narra que Michael llegó a Sicilia y no tuvo tiempo de curar debidamente la mandíbula. Por eso los huesos soldaron mal y siempre usan pañuelos ya que le sangran la nariz, aunque no siente dolor porque el Dr. Taza le había dado unas píldoras calmantes. Este hombre alberga a Mike en su villa, pero no era ningún médico, le gustaba leer de todo menos sobre medicina, decía que no entendía nada y recibió su título gracias a colaborar con un jefe mafioso, que decía a los profesores que no otacolocara el estudiante Taza. Así que Michael no sería muñeco de pruebas para el Dr. Barra Cirujano. Más adelante en la historia, ya en Estados Unidos, concretamente en Las Vegas, Michael se arregla la cara gracias a Joel Segal, un médico de verdad, por supuesto. Le había devuelto la voz a Johnny Fontane operándole las cuerdas vocales y operando a Lucy Mancini, la ex amante del ya fallecido en este punto de la trama, Sonny Corleone. Suscríbete para más y no olvides ver los demás vídeos, te encantarán.